Vos cantabas las canciones de tu abuela, ¿no? Sí. Y las canto hasta el día de hoy, te digo. La de la Lolita. Yo la conocí muchísimo. La conocí antes que fuera Lolita. Betty Torres era ella. Así es. Se llamaba. Claro, sí. ¿Y de dónde se conocía, Mirta? ¿De clases? Mirá, en un lugar donde se estudiaba canto. Ahí va. Sí. Mirá. Sí. Y un día llegó con la mamá. Mirá. Y le dijo al profesor, mire, yo quiero que mi hija cante. Ya de chica cantaba una maravilla. Me imagino. Ya tenía una voz poderosa. Era fantástica Lolita cantando. Era una maravilla. Sí, era fantástica. Era menor que yo. Era un poquito menor. Claro. Sí, sí. Claro no, era menor que yo. ¿Cuánto me gustaría que esté acá? A veces pienso que me encantaría charlar con ella un poco.